hola lindas bienvenidas gracias por estar muchas felicidades aquí les traigo estas hermosas ideas de cómo vestir los colores que puedes llevar en esta noche tan especial de año nuevo para atraer la abundancia la prosperidad esto es por supuesto interpretado muy a mi manera chicas espero el vídeo sea de su agrado vamos comenzando mis hermosas por el color oro color dorado este color ya sea en un look combinable o monocromático es un color digno de llevar esta noche para mí en lo personal es el número uno para este tipo de tendencias ya que es un color que atrae la abundancia que atrae la prosperidad aparte de ser elegante es un color que te va a dar luz a donde quiera que vayas y la verdad es que te lo recomiendo no dudes en llevarlo esta noche tan especial no 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 Llevar un atuendo plata también es primordial para esta celebración ya que el color plata para mí representa la riqueza, la riqueza total no precisamente hablando de dinero sino la riqueza en salud y en todo lo que puedas realizar los colores cobre no están descartados ya que estos representan la energía positiva en su totalidad así que esta noche chicas es una buena oportunidad para vestir con ellos y se preguntarán qué hay de nuestros colores clásicos que han sido tendencias por años para estas temporadas por ejemplo el blanco por supuesto que viene con empuje para esta noche tan especial este color que nos brinda paz, nos brinda tranquilidad que tanto vamos a necesitar en el transcurso de este año que viene El color negro sin duda es un clásico que jamás pasará de moda este color nos brinda elegancia, nos aporta esa seguridad y ese empuje que nosotras como mujeres necesitamos día con día nuestro color rojo por supuesto que no puede faltar ya que es un color que se caracteriza por ser el color del amor el color que impone, que da seguridad y sobre todo elegancia espero y te haya gustado el vídeo te suscribas a mi canal y me dejes tus comentarios gracias por haber estado y 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